La situación de la iglesia es tan grave, tan grave, aquel que tiene la verdad, aquel que está asistido por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, no puede tener miedo a dialogar con nadie. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, claro. Perfecto, perfecto. Buen día. Muy bien. Luis, perfecto. Ahorita te dejamos para que puedas empezar el tema y todos tú mismo eres. Iniciales. Lista, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que están organizando este encuentro por invitarnos. A Padre Raúl Pereira, de manera especial, a la Parroquia Santa Mónica, donde hemos estado varias veces, y a las demás parroquias que participan. Vamos a hablar de un tema realmente muy actual, el tema del camino sinodal. La sinodalidad en la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Porque el término, sobre todo, de pronto para la gente muy joven, no es tan familiar, ¿no? ¿Qué es sinodalidad? ¿Qué es camino sinodal? La manera como han presentado la charla, los amigos del decanato, Jesucristo y el camino de la sinodalidad, nos da a entender una cosa para comenzar. El camino es Jesús. ¿De acuerdo? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino es Jesús. La manera como vamos a caminar por este camino que es Jesucristo, es la sinodalidad, que es lo que se está proponiendo actualmente. Entonces, para entender la expresión sinodalidad, vamos a la siguiente imagen. Vamos a preguntarnos, ¿qué es un sínodo? Para comenzar, ¿sí? ¿Qué es un sínodo? El sínodo es una reunión del Papa con los obispos de todo el mundo o de alguna región en particular del mundo para intercambiar impresiones sobre cuestiones pastorales concretas. ¿De acuerdo? Eso es un sínodo. El sínodo es una reunión del Papa con los obispos. A veces es un sínodo mundial, todos los obispos del mundo. A veces es un sínodo regional, ¿no? En donde se intercambian impresiones, ideas respecto a cuestiones pastorales. O sea, la manera como debe actuar la iglesia frente a tales o cuales temas concretos. En el pontificado del Papa Francisco, se han convocado, por ejemplo, al sínodo de la familia, que fue un sínodo a nivel del mundo. Al sínodo de la juventud, que también fue un sínodo a nivel del mundo. Al sínodo de la Amazonía, que fue más bien un sínodo regional en torno a esa zona del mundo. Y así, distintos sínodos han sido convocados de la misma manera. El sínodo, hay que aclararlo, el mismo Papa Francisco lo ha aclarado, el sínodo no es una asamblea política. Es un discernimiento pastoral que hace el Papa con los obispos. Francisco dice, el sínodo no es un parlamento. No hay que confundir las cosas, ¿sí? Es un espacio protegido para que el Espíritu Santo pueda actuar. Eso es un sínodo. Entonces, ¿qué novedad ha traído el Papa Francisco? ¿Qué ha cambiado el Papa Francisco en su pontificado? El Papa Francisco, ojo, siguiendo el sentido trazado por el Concilio Vaticano II. Tampoco es que el Papa Francisco esté inventando la pólvora o esté haciendo algo absolutamente original, nuevo. No, el Papa Francisco está siguiendo el camino que ya viene trazado por el Concilio Vaticano II. Y está en línea de continuidad con los últimos papas. ¿Qué está haciendo el Papa Francisco? Está tratando de involucrar a todos los bautizados, al resto de la iglesia en el sínodo. A eso le podemos ir comprendiendo qué es la sinodalidad. Abrir el sínodo y que no solamente sea un discernimiento entre el Papa y los obispos, sino que en ese discernimiento participen también sacerdotes, religiosos, religiosas y, sobre todo, laicos. ¿No? O sea, todos los bautizados que tengan participación en los sínodos. Por ejemplo, hoy, en estas convocatorias a los sínodos más recientes, el Vaticano envía, antes de la asamblea de obispos, que sigue siendo una asamblea solo de obispos, pero previa a la asamblea de obispos, se envía un cuestionario a todas las diócesis involucradas. Y con los resultados que se recaben de ese cuestionario, o sea, un cuestionario para la gente, para cualquier fiel que quiera participar, llenar el cuestionario, enviar sugerencias, ideas, comentarios, con toda esa información, entonces se elabora una guía para los participantes del sínodo. En el documento Episcopalis Comunio, el Papa Francisco envió un mensaje a los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que no olviden que la iglesia no es solo la jerarquía eclesial, sino todos los bautizados. Jóvenes, ustedes y yo, y todos nosotros, nosotros no estamos participando en una iglesia. Nosotros somos iglesia. Tú eres iglesia. Una cosa es participar de una institución, partido político, qué sé yo, y otra cosa es ser. Nosotros somos iglesia. No es que participemos en tal o cual iglesia. Somos iglesia. Y esto es algo que el Papa Francisco nos invita a reflexionar. Entonces, vamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Qué es la sinodalidad en ese sentido? ¿Qué es la sinodalidad? Significa, literalmente, caminar juntos, como iglesia. Caminar juntos. Esto es un modo muy particular de entender las relaciones que hay entre el Papa, los obispos y el resto de los bautizados. Sinodalidad significa caminar juntos. Ya hemos dicho desde el comienzo. ¿Por dónde? ¿A través de qué camino? El único que hay. Jesucristo. Jesús es el único camino. Pero hay que recorrer ese camino juntos, como comunidad de comunidades, como iglesia. No solamente el Papa y los obispos, sino el Papa, los obispos y todos los bautizados. Entonces, el Papa Francisco afirma que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Ahora, vamos a aclarar unas cosas. Punto cuatro. Vamos a la siguiente imagen, por favor. La sinodalidad es la democratización de la iglesia. O sea, la iglesia, a través del Papa Francisco y a través del camino de la sinodalidad, se va a volver en una democracia, en una especie de partido político, en donde las cosas se van a hacer conforme a votaciones y consensos, ratings, ¿no? La respuesta es no. La iglesia no es una institución democrática. Suena feo hablar de esta manera, ¿no? Pero así lo quiso el Señor. El Señor no dejó a la iglesia organizada de manera democrática, sino de manera jerárquica. La iglesia católica es una jerarquía. No es una organización política democrática. Pero cuidado, la iglesia tampoco es una jerarquía convencional, una jerarquía al estilo de esos reinos que habían antes, de Luis XIV en Francia, de Enrique VIII en Inglaterra, o Isabela Católica en España. No, tampoco es una jerarquía convencional, entendida como los antiguos reinos de la historia, donde el rey, el monarca, era la ley, era casi un dios. Sus decisiones eran absolutas, inapelables, solo se hacía la voluntad del rey. No, la iglesia es una monarquía, pero no entendida de esta manera. A ver si podemos explicar esto y que me ayude el Espíritu Santo para poder, chicos, entendernos todos. En una democracia se hace la voluntad de la mayoría. Votación, papá, la mayoría gana, listo, se hace lo que dice la mayoría. Eso es una democracia. Y no estoy criticándola, para algunos aspectos de la vida es, bueno, por supuesto, la democracia. En una monarquía antigua, convencional, se hace la voluntad del rey. Lo que dice el rey se hace, y los demás no tenemos derecho de apelar a nada. Pero en la iglesia se hace la voluntad de Dios. En la iglesia se busca hacer la voluntad de Dios a través de la asistencia del Espíritu Santo, el cual se manifiesta a través del Papa, a través de los obispos, a través de los sacerdotes, de los religiosos y de los laicos, de todos los bautizados. Ahora, está dicho muy bonito esto, ¿no? En la iglesia se hace la voluntad de Dios. Sí, eso es lo ideal, pero ¿cómo llevas a cabo eso? ¿Cómo se concreta, se descubre la voluntad de Dios en una institución como la iglesia, que al fin y al cabo está integrada por seres humanos? El Papa Francisco, asumiendo la perspectiva eclesiológica del Concilio Vaticano II, describe la imagen de una iglesia como una pirámide, pero invertida. Ustedes saben lo que es una pirámide, ¿no es cierto? Una pirámide. Normalmente, la pirámide es el símbolo de la monarquía, porque el vértice está en lo más alto, ¿no? Ahí está el rey. Y debajo del rey viene todo lo demás, hasta una ancha base donde se supone que están los militantes del reino. Una iglesia que camina en la sinodalidad es una monarquía, es una pirámide, pero no entendida a la antigua, como que el rey está arriba, como si el Papa estuviese arriba y abajo estamos los súbditos. No, es una pirámide, pero al revés, en donde el vértice está en la base, dice. El vértice está en la base y más bien se va ampliando desde la base. Dice el Papa, Jesucristo constituyó la iglesia poniendo su vértice en el colegio apostólico, en el que el apóstol Pedro es la roca, ¿no? ¿Se acuerdan? Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre ti, sobre Pedro, sobre la piedra, edificaré, construiré mi iglesia. Entonces, Pedro es la roca. Aclaremos una cosa. La piedra angular de nuestra vida, de toda la creación, de todo el universo, de la propia iglesia, es Jesucristo. Dejemos claro esto, ¿de acuerdo? La piedra angular es Jesucristo. Pero Jesucristo mismo dejó como piedra de su iglesia para edificar su iglesia a Pedro, al apóstol Pedro, al Papa. Entonces, él es la roca. Él es el que confirma a los hermanos en la fe. Pero la iglesia es una pirámide invertida, dice el Papa. Porque los que ejercen la autoridad, el Papa, los obispos, se llaman ministros. Y el significado original de la palabra ministro es el más pequeño de todos. El más pequeño de todos. Ahora sí tiene un poco más de sentido. Esto va muy similar a la enseñanza del propio Jesús en todos los aspectos de la vida. Cuando habla de la política, a Jesús le preguntan en algún momento y Jesús le responde. Ustedes han visto cómo aquellos que ejercen el poder lo hacen con tiranía y abusan con su poder de los súbditos. Bueno, entre ustedes no debe ser así. ¿Se acuerdan? Y ahí dice, entre ustedes el que quiera estar primero debe convertirse en el último. ¿Sí? O sea, el que quiera ser el que manda, pues tiene que servir a todos. Esa es la lógica del Evangelio. Entonces, ¿la iglesia es una monarquía? Sí, es una monarquía. Pero, entendida en la lógica del Papa Francisco, es como una pirámide invertida, en donde el más servidor de todos es el Papa, por supuesto, y son los obispos quienes deben sentirse servidores, ¿no? Servidores de sus pueblos. Por eso es que cuando los obispos van a los sínodos, no deben llevar solamente sus puntos de vista. Deben llevar en el corazón el sentir de todo su pueblo. No para que se haga lo que el pueblo quiera, no. El pueblo de Dios también puede equivocarse. De eso vamos a hablar más adelante. Pero sí deben llevar lo que el Espíritu Santo está sembrando en el corazón de la gente. Deben escuchar a la gente, escuchar a la gente. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Una pregunta, mientras va ubicándose la imagen. De ahora en adelante, ¿la iglesia hará lo que la mayoría decida? La iglesia hará lo que la mayoría decida. La respuesta es no. No, esa no es la idea. Al menos del Papa Francisco no es la idea de que la mayoría decida. La iglesia seguirá empeñada en hacer la voluntad de Dios. Pero con una renovada intención de escucharse mutuamente. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, los laicos. Haciendo un proceso de discernimiento y oración en todos estos niveles. Para que sea el Espíritu Santo quien guía a la iglesia finalmente en todas sus decisiones. Es difícil, yo lo comprendo, es complicado. Pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que escuchar a la gente. Tenemos que escuchar a los fieles. No para hacer lo que la mayoría quiera. No. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios puede estar ya ideologizado, queridos chicos. Los jóvenes nuestros de la pastoral juvenil ya están en universidades en donde ya han sido ideologizados. Desde niños han recibido ideologización a través de los medios de comunicación, a través de dibujos animados, a través de películas, a través de lecturas. Entonces, en este momento tenemos un pueblo de Dios, un grupo de fieles que ya puede estar ideologizado. Entonces, no se trata de pedirles a ver qué piensa la mayoría sobre la p***. Imagínense. O qué piensa la mayoría acerca de las relaciones prematriboniales. A lo mejor termina 60-40 a favor. Puede ser. No se trata de hacer lo que la mayoría quiera. Pero sí necesitamos saber qué piensa, qué siente nuestro pueblo sobre lo que la iglesia enseña, sobre lo que la iglesia hace, solo sobre lo que el mundo está viviendo. Necesitamos conocer, saber. Los obispos tienen que acercarse a su pueblo de Dios para escuchar, para verlos, para saber qué es lo que sienten y piensan. Y con un proceso de oración y discernimiento, asistir al sínodo y junto al Papa y los demás obispos, abrirse a la acción del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo haga su obra maravillosa. Entonces, de ahora en adelante la iglesia hará lo que la mayoría decida por Dios. No, nada que ver. Pero necesitamos escuchar porque ya nuestro pueblo está siendo masivamente ideologizado. Tomen en cuenta una cosa, la iglesia tiene 20 siglos. Jamás en estos 20 siglos la iglesia ha vivido una situación en donde toda la información y la deformación está colgada en una red al alcance de todo el mundo. Jamás. En los anteriores siglos la cultura tenía otro proceso, se tenía más interés en torno a lo familiar, en torno incluso a lo comunitario, en lo escolar, en los colegios, en las escuelas, incluso en las universidades. Ahora la gente se informa y se deforma, ya no necesariamente en las universidades o en los colegios, ni siquiera en los medios de comunicación. En Internet está todo, todo, todo al alcance de todo el mundo, incluso niños. Repito, información y deformación. Nuestros chicos de primera comunión y confirmación, ustedes jóvenes, todos tienen acceso a todo, a información y deformación. Entonces, necesitamos saber, por supuesto, qué tanto ha avanzado esto dentro de la iglesia para poder corregirlo. Ahora, vamos a la siguiente imagen. Espero que esté quedando claro. ¿Existen peligros en este camino de la sinodalidad que se está proponiendo en la iglesia? ¿Existen peligros? Sí, claro que existen peligros. Puede ser que algunos obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, que ya están ideologizados, de un lado y de otro, ojo, porque hay extremistas dentro de la iglesia, hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, de un lado y de otro, puede ser que estos obispos, religiosos, sacerdotes o laicos, aprovechen esta apertura que se está dando en la iglesia para profundizar la ideologización de la iglesia. Puede ser esto un peligro. Es cierto. Sin embargo, existe otra posibilidad. Existe la posibilidad de que el Espíritu Santo se imponga. Existe la posibilidad de que el Espíritu Santo tome control de este proceso. Y que finalmente la iglesia cambie lo que debe cambiar y conserve lo que debe conservar, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios. Esto también es posible, ¿no? Este camino de la sinodalidad, si no lo hubiera hecho el Papa Francisco, estoy seguro que lo hubiese hecho el Papa Benedicto XVI. Lo que pasa es que al pobre ya no le alcanzó fuerzas para hacerlo. La situación de la iglesia es tan grave, tan grave, no solamente por el ataque que viene de afuera, por las cosas que hay dentro, jóvenes, es tan grave que este camino de la sinodalidad se tenía que hacer, ya sea que lo haga Benedicto o como que lo está haciendo ahora el Papa Francisco. Y es un gran riesgo, sí que es un gran riesgo, pero tenemos que confiar en la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier colonización ideológica, es más fuerte que cualquier fuerza demoníaca. Yo estaba una vez en Bogotá y me quedé muy sorprendido porque vi un bus con una imagen, que también está en Internet, por supuesto, en donde el demonio está haciendo fuerzas brazo con brazo con Jesús, así, midiendo fuerzas. Eso no existe. No hay posibilidad de que Jesús y el demonio estén midiendo fuerzas como si fuesen pares. Jamás. El demonio nunca fue rival de nuestro Señor Jesucristo. Jamás. El demonio fue derrotado de manera definitiva en la cruz. El Señor lo derrotó para siempre. El demonio ya estaba condenado en ese momento desde la creación. El demonio no es rival ni siquiera para un arcángel como San Miguel que lo derrota. La Santísima Virgen María le pisa la cabeza. Los santos y santas de la historia lo han derrotado. El demonio no es rival de nuestro Señor. Entonces, debemos confiar en que el Espíritu Santo puede también, y de hecho yo creo que puede, actuar, vencer, apoderarse de este proceso y salvar a la iglesia, sanando sus heridas, sanando la enfermedad que de pronto dentro de sí misma tiene. Entonces, el mensaje final, jóvenes, es que debemos confiar en la fuerza del Espíritu Santo, que es infinitamente superior a cualquier escaramuza ideológica o a cualquier infección demoníaca. Y sobre todo, debemos confiar en Jesucristo, porque Él mismo prometió que la iglesia que Él fundó, que es nuestra iglesia, efectivamente va a ser atacada por todos lados, pero el poder de la muerte, dice literalmente Mateo 16, 18, el poder de la muerte, otras traducciones dicen todos los poderes del infierno, no prevalecerán contra ella. Es interesante esta última frase, no prevalecerá, no prevalecerán contra ella. No dice que no entrará, no dice que la iglesia siempre va a estar inmaculada, no. Los poderes del mal pueden infiltrarse dentro de la iglesia, pero no van a prevalecer. Entonces, hay que confiar en esta profecía, ni siquiera es promesa, es profecía. Esto se cumple sí o sí, porque es palabra de Dios. Jesús lo aseguró. Su iglesia está protegida por el Espíritu Santo y el poder de la muerte no va a prevalecer. Puede infiltrarse, sí, de un lado y de otro. Pero no va a prevalecer. Entonces, confiemos en el Espíritu Santo, confiemos en el Papa Francisco, confiemos en la bondad del corazón de tantos hombres y mujeres, sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, obispos también, que quieren una iglesia en camino, una iglesia en salida, como dice el Papa, una iglesia fiel al camino de Jesús, una iglesia que defienda la vida, que defienda la familia con claridad, que defienda nuestros valores con claridad, que dialogue, sí, que dialogue con la cultura sobre todos los temas, porque al fin y al cabo nosotros estamos asistidos por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Y entonces podemos dialogar con cualquiera. Aquel que tiene la verdad, aquel que está asistido por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, no puede tener miedo a dialogar con nadie, porque nos asiste el Espíritu de la verdad. Entonces, podemos entrar en diálogo sin perder nuestra identidad, siendo lo que somos, cristianos católicos, rezando nuestro credo, amando a nuestra Santísima Virgen María, caminando por el único camino, que es el camino de Jesucristo, del Evangelio. Esto era lo que quería compartir con ustedes, jóvenes. Espero que haya sido claro y muchísimas bendiciones para todos ustedes. Gracias por ver el video.